Buenos días, mi nombre es Fabrina y me es Humena y vamos a cantar Libresol. Y en la soledad un reino y la reina vive en mí, el viento ruge y hay tormenta en mi medio, una tempestad que viene en mi salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no lo amaste a abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libresol, libresol, no puedo ocultar aún más. Libresol, libresol, mi libertad se cuenta atrás. Y firme así, me quedo aquí. Libresol, libresol, el frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo eres, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Lejanía me hace bien, ya puedo respirar. Lo sé a todo renuncié, pero al fin me siento en paz. Libresol, libresol, no puedo ocultar aún más. Libresol, libresol, libertad se cuenta atrás. Y firme así, me quedo aquí. Libresol, libresol, el frío es parte también de mí. Fuerte, fría, escogí esta vida. No me sigas, atrás está el pasado. Mierde, lo cubrió. Libresol, libresol, no puedo ocultarlo más. Libresol, 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 libertad se cuenta atrás. Y firme así, me quedo aquí. Libresol, libresol, el frío es parte también de mí. Libresol, 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 libresol. Gracias. 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 Gracias.